Daluz, sigue Daluz, pasaba de largo el sombrerito que metió Daluz, otra vez la pelota para Jeremy Rostein, se mete al área, se mete al medio, bandiera buscando el segundo, la personal, va Jeremy Rostein, la pelota por el medio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! Tiraba el centro Rostein, ya apareció Daluz y dame luz Mauro, el tercero en el campeón en el 36, ahora estamos Atlético Grau 3, Manucci 0. Lo importante es aprovechar los momentos del partido, ¿no? Este es el momento que tiene la pelota, se generan los espacios, Manucci ya aflojó en la marca, y Daluz, el hombre del partido, lo mencionaba Michael, le cometieron el penal, asistió en el segundo, y ahora persigue la jugada, sin quitarle la mira para poder anotar el tercero del partido. ¡Golazo! Por cómo se genera la acción del equipo Atlético Grau, con buena asistencia de Rostein, que es otro de los buenos jugadores del segundo tiempo. En el primero, decaído para ambos, en el segundo, cómo levantó el equipo Alboa, hizo la diferencia. Cuéntame Juana, sensaciones abajo.